Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Belinda, Moderato, Banda El Recodo, Cumbia Kings y muchos artistas más serán los protagonistas musicales del regreso de la Gran Feria de México, que en su edición 2023 promete muchas sorpresas y actividades. Las Secretarías de Cultura de la Ciudad de México y de Turismo, el Parque Bicentenario y ERP Espectáculos anunciaron el regreso del evento luego de 20 años de ausencia en la capital del país. Hacía casi 20 años que no tenía lugar y es muy importante porque es parte de la reactivación de la Ciudad de México en materia turística. Las cifras del 2022 en materia turística han sido muy buenas porque hemos recuperado en algunos rubros los indicadores del 2019, que es el año de referencia a nivel turístico. Con presentaciones musicales, juegos mecánicos y de destreza, además de muestras gastronómicas y de cultura, las autoridades capitalinas esperan que más de 60 mil personas se den cita desde el primer día, que será desde el 17 de febrero y hasta el 5 de marzo. Si estamos hablando de un cupo, de una capacidad, un aforo de 60 mil personas al día, vamos a tener más de medio millón de visitantes en esta feria, lo que significa una ocupación hotelera mucho más alta, una derrama y claro, una atracción de turistas, porque claro que la mayoría van a ser de la ciudad, pero un porcentaje también vendrá de los estados circunvicinos y del país y también porque vamos a hacer la promoción en los hoteles, seguramente habrá un buen porcentaje de internacional. El acceso a la feria tendrá un costo de 120 pesos como cobro único para participar en el área de juegos mecánicos, los espacios comerciales y gastronómicos, así como al escenario musical, aunque habrá espacios preferenciales que sí tendrán un costo adicional. En tanto, las personas adultas mayores tendrán acceso gratuito con su credencial del INAPAM, así como los menores de edad. Lo que van a poder encontrar aquí son juegos de destreza, juegos mecánicos, un show de drones, lucha libre, teatro del pueblo que trae un cartel de primera línea con artistas de talla internacional. Si hay un área comercial, hay un área gastronómica, va a haber un área de food trucks, va a haber un tracto camión también de comida y movilidad de alimentos y bebidas. Y el evento también contará con policía bancaria e industrial y seguridad privada, así es que es un evento 100% seguro para que se vengan a divertir con toda su familia. Entre las actividades también se encuentran muestras de lucha libre, la presentación del Circo Atayde en escena, actuaciones sonideras y DJs, que amenizarán a los más de 30 juegos mecánicos que serán instalados. Y sobre todo, lo más importante es un sano esparcimiento en familia. Consideramos que estamos buscando un evento 100% familiar, tenemos que comulgar 100% con la filosofía del parque, que viene siendo familiar. Se busca regresarle a todos los habitantes de la Ciudad de México esta identidad que por todos los estados la tienen y por qué no la ciudad que es más importante en temas de entretenimiento de Latinoamérica debería de tener una. Y es en lo que estamos pensando, en poderle regresar a todos los chilangos, se podría decir que todos tengan este sentido de pertenencia, tener su feria popular y para todos los habitantes. Estamos echándole todas las ganas en conjunto para que realmente se quede en los próximos 10, 15 años. Y al fin y al cabo, lo más importante que estamos buscando es que la misma gente tenga un sentido de pertenencia a este evento, que es lo más complicado. Así que los invitamos a estar aquí y nosotros los esperamos desde la Ciudad de México con los brazos abiertos. Para Infopolitano, Laura Cortés.